Amigas y amigos, muy pero muy buena tarde a todos, feliz día de andar aquí en nuestra tienda favorita. Miren, vamos a empezar el día de hoy ahora sí en las bolsas de más alta gama, las que tienen amarradas, porque como les dije el otro día, me habían pedido en los comentarios que enseñara estas bolsas, pero no había, como que de repente les empezaron a llegar. Miren, creo que esta es una Carl, ¿verdad? Con su monederito en forma de corazón, sale a $65 dólares, esta sierra parece que con sierra en la parte de arriba, es así, compartimento ahí, está preciosa. Es de la marca Carl Langer Toad, un toad pero bastante, bastante grande. Aquí tienen otra, esta ya está rebajada a $155 dólares, creo que la marca es esa, que no la conozco. Tiene cierre también en la parte de arriba, y déjenles enseño el frente, es así. Tienen esta mochilita, Michael Kors, que sale a $100 dólares, así, y esta es como una bolsa de día, tiene cierre en la parte de arriba, y luego tiene este otro compartimento aquí, sale a $120 dólares, ha de ser muy buena marca. Miren, tiene la correa amplia, y las agarraderas. Luego aquí abajo, llegaron unas de la marca seca, que están súper preciosas, este es así, con su monederito ahí, sale a $70 dólares. Y luego tienen esta otra, que también trae su monedero ahí incluido, pero esta tiene la correa amplia, miren, y tiene cierre en la parte de arriba. Está bien hermosa también, las dos bien bellas. Tienen esta, que ya les había mostrado anterior, en otra tienda, creo. Esta nada más trae su correa amplia así, y sale a $55 dólares. Y miren, esta me gustó, tiene estos compartimentos, sale a $60 dólares, y tiene su cadenita que cuelga, y el monederito. Correa amplia también, qué bonita. Es como acharolada. De la parte de adentro, tiene este compartimento aquí, un cierre al centro, y otro compartimento acá al lado. Qué chasura. Y luego aquí tienen la Michael Kors, que cierra con cierre ahí. Creo que esta ya la habíamos mirado, ¿verdad? También. Esta también hace tiempo que está aquí. Ya de este lado están estas, que es la coach de $140, que llegan cada año. Y luego tienen una Kate Speed aquí, miren. Esta Kate Speed ya se las enseñé el otro día. En rojo, que está bien preciosa. Esta sale a $100 dólares. Pero miren el cuarto que tiene aquí. Está bien bonita, tiene cierre en la parte de arriba, y su correa crossbody, o lo puede cargar uno de aquí. GKNY en blanco. Esta no tiene el precio, pero tiene cierre en la parte de arriba. Esas coach llegan todo el tiempo, que son de $120 dólares. Y esta también ya te las mostré hace tiempecito atrás. Así, con cierre en la parte de arriba, $60 dólares. ¡Qué grandota y qué preciosa! Ok, de las bolsas brincamos aquí a los perfumitos de hombre. Como pueden ver, ya se llenó. Se había vaciado todo esto después de Navidad. Más bien después de la venta de $49 centavos. $15 dólares por este. Trae todos estos perfumitos para hombre. El Tommy de hombre en $15 dólares. Estos son 30 mililitros. A ver este. Peer Cardin. En $15 dólares. Súper barato. 80 mililitros. Muy buen precio para tanto perfume. Este que dice Mankind de Kenneth Cole. $17 dólares y son 50 mililitros. Tienen este que también llega muchísimo aquí. $15 dólares por 100 mililitros. De la marca Guess. El Polo Blue. $15 dólares por 100 mililitros. También un perfumazo que les puede comprar uno a sus chiquillos. Súper pero súper barato. Seca Free para hombre. $27 dólares por 100 mililitros. Y este es el de Albert Camby en Fitch. Nada más que este creo que... ¡Ay! ¿Vieron? ¿Qué manos de tigre tengo? Este no tiene el precio. Tienen este otro de Mustang. Que creo que es diferente al que les enseñé al principio. Este sale a $15 dólares. Uno de Hugo. En el bajo precio de $33 dólares. Y son 75 mililitros. Otro de Basque Selection. $30 dólares por 100 mililitros. A ver acá abajo que tienen. Es el de Religios Polo. Y es de $12 dólares. Así. Obsesión de la marca Seca. No tiene el precio igual. Y Seca 1 en $40 dólares. Gasta de Mickey. Este sale a $10 dólares. En la sección de Mujer. Tienen este. Que es marca Fila. $11 dólares. Y dice que son 100 mililitros también. Que está súper. Súper ese precio. Tommy Girl. $15 dólares. $15 dólares por este. Del S.B. Taylor. Que es Pasión. Este nada más lo quiero comprar. Porque la cajita se me hizo bonita. Carri-Ao es $18. $17 dólares. Y estos son 50 mililitros. Estos ya saben que aquí todo el tiempo encontramos de los de Paris Hilton. Ah no. Es Jessica Simpson. Ese es el Fancy. Déjenme se acerco así. Oigan. ¿Las cargo muy retiradas? No. Sí las cargaba bien. Anís Anís. En $20 dólares. Y este salón. $30 mililitros. Coral. De Perry Ellis. $10 dólares. Polo Club Sexy. $11 dólares por este. Y son 100 mililitros. Sunflower. Que es así. Sale a $11 dólares. Y son 100 mililitros también. Gardenia. Del S.B. Taylor. 100 mililitros por $15 dólares. Se me figura que ese ha de oler súper rico. No sé por qué. Aquí tienen a Juicy. En $20 dólares. Y son. Va a ser uno pequeñito. Parece que son 15 mililitros. Perry Ellis. Este es de $20 dólares. Y son 100 mililitros. El nombre es Sweet Love. Está del mini de Mickey. Miren. Del mini. Está a $10 dólares. Y luego aquí tienen el de Mickey. Que es por el mismo precio. 100 mililitros. Ahí tienen Paris Hilton. Y este otro que creo que ya lo habíamos mirado por aquí. Oscar de la Renta. 90 mililitros. Y sale a $20 dólares. Ok. Ahora sí. Vamos a mirar las bolsas. Ok. Llegamos a las bolsas regulares. Y miren. ¿Se acuerdan que les mostré una así pero encuadradito el otro día de Steel Madden? Pues aquí tienen en $25 dólares esta. En azulito. La correa amplia con su monedero incluido. Estas creo que ya las miramos el otro día. La amarilla. Esa también. Recuerdo claramente haberse las enseñado. Luego aquí tienen aldos de $30 dólares. Y tienen otra aldo así por el mismo precio. ¿Será la misma cosa? No. Son un poquito diferentes ¿verdad? Ay, ay, ay. Es la misma cosa mis amigas. Mucha aldo. Colorida. Con estos colores bien hermosos. Y miren aquí tienen esta guía. Que es así. En rosadito. Bien bella. Esta viene saliendo a $43 dólares. Cierra con un botón. Tiene cierra al centro. Dos compartimentos a los lados. Y luego aquí tienen a la hijita. Que es así bien bonita también. $38 dólares por esta. Está preciosa. Igual cierra con un cierre en la parte de arriba. Tommy Hilfiger. En rosadito. $22 dólares por esta. La correa es así y ajustable. Otra de la marca Yes. $30 dólares por ella. Miren otra pequeñita. Igual que la que les mostré allá. $38 dólares. Ahí tienen el chau. Toda la familia está aquí. Esta sale a $40 dólares. Cierra en la parte de arriba. Una Anne Klein. Aquí en la parte de arriba. Que también está bien diferente y bonita. Miren. Tiene la correa amplia. Tiene la delgadita. Esta sale a $23 dólares. Así parece que solamente es este compartimento. En negro tienen en el Lepore. Sale bien barata. $16 dólares. ¿A dónde vas? Correo. Esta tiene dos compartimentos. Este y este otro de aquí de enfrente. Miren otra Yes. Frost Party. De $30 dólares. Es un compartimento solamente. Pero ese rosadito está hermoso. Yes en grisecito. Cierra con un cierre. Digo con un botón. Y tiene cierre al centro y dos compartimentos. $40 dólares por esta. Lo dorado me encanta mis amigas. Se me hace bien bonito. Especialmente cuando tiene color negro. Otra. De la marca Yes. Esta sale a $35 dólares. Solamente un compartimento. Mark of New York. Con su correa amplia también. $28 dólares por esta. Y por aquí parece que llegó otra vez la Steve Madden. Floreadita. Esta sale a $35 dólares. Correa amplia. Y cierra con un botón. Tiene cierre al centro y dos compartimentos a los lados. Qué bonita, ¿verdad? Muñequeras de la marca Steve Madden. Con un cierre. Estas están bastante grandes. $13 dólares por esta. Igual esas. Son como tres de ellas. Apenas el otro día les enseñé sets. Y tuve que regresar a comprar algunos aquí. Y me voy encontrando este nuevo. Que es de la marca TK&Y. Sale a $19 dólares. Este trae la blusita. Y parece que trae el pants. O la mallita que es delgadita. Y luego trae como un wrinkle. Como una chamarrita para la lluvia. Con corazoncitos. ¿Tampoco no está bonito? Creo que sí son tres piezas. Dejen reviso. Sí. Tres piezas. Pero está hermoso. Estos ya se los mostré el otro día. Por aquí había otro que les quería enseñar. Que se me hizo también bello. Miren en tamaño 3. $10 dólares por este. Que tiene un osito al frente. En tamaño 3. Este viene incluido con la blusita. Son de $15 dólares. Y luego el suetercito. Creo que chorecito también. Sí, el chorecito que le va a este. La mallita. Este es en tamaño 3. De BCBG. En tamaño 2. $15 dólares. Ah, no. Son $14. Ya me les ando queriendo volar un dolarito. En tamaño 3. Este de la marca Didas. ¡Qué hermoso! Sale a $20 dólares. ¿A poco no está bonito? Tamaño 3. Pijamitas. Quiero decir que no son juicy. Pensé que eran juicy. $8 dólares por esta. Son dos pijamitas por ese precio. Están bien, pero bien baratas. De mini en tamaño 3. En $9 dólares. Ay, mis amigas. Todos los días se puede encontrar ropita bien bella aquí. Andale, ese ya se cayó. Es otro set Adidas. Otro set de la marca DKNY. Trae la blusita de manga larga. La cortita. Y luego la mallita. ¡Qué bello! Tiene dos pantaloncitos en tamaño 5. De mini. Y el otro es así. Que también están preciosos. Los dos tienen como elástico en la parte de abajo. Miren, ando en la sección de 3X. Tienen esta blusita. Que es de $14 dólares. Esta parece que es Bright David. New York. Un saquito en $17 dólares. Es todo negro así. Chamarrita. De la marca Bacini. Esta sale a $18 dólares. Y es así de la parte de abajo. Está muy bonita. De la marca Glam. En $12 dólares. Pero tiene unas piedrototas. Miren eso nada más. Aquí tienen algunas otras. Una Tommy. En 3X también. $13 dólares por ella. Cuellito en B. Un color verde. $13 dólares. Y esta creo que la marca es esa. Una Calvin. Con sus letritas como en rosadito. $13 dólares. Súper barata la ropa. $9 dólares por este suetercito. De la marca Adrián Vitirini. Me gusta el color. Miren esta. También bien bella. $9 dólares. Sin manguita. Para la calor que ya se aproxima. De Carhartt. En $20 dólares. Es una sudadera. Es una sudadera así. Trae sus bolsitas. Trae su gorrito. Y parece que aquí tienen una de Hello Kitty. Miren eso. En tamaño 2X. De $16 dólares. Esta trae también... Creo que bolsitas. Déjenme aseguro. No. No trae bolsitas. Pero sí trae el gorrito. Qué bonito todo. Miren estas en Hot Pink. Salen a $8 dólares. Me encanta. Están sin manguita. Y es una pantiblusa. En tamaño 2X. Me gusta el color. Y me gusta que están perfectas para la calorcita. Amigas. Cómo le tenemos miedo a esa calorcita. Y creo que este año va a estar muchísimo más caliente. Porque ha estado súper frío el invierno. Así que... Como que ya le tengo miedito a que llegue. A ver. Un suetercito. De la marca North Face. Bien calientito. Miren eso. Bien suavecito también. $50 dólares por este. North Face está carísimo. El otro día encontramos una chamarrita. Casi de $90 dólares. Súper barata la chamarrita. Quiero decir que menos de $30 dólares. Aquí está esta. $13 dólares por ella. Y es una seca. Ok. No les dije la marca. Y luego el suetercito rayado. En $16 dólares. Qué bonito. Qué hermoso todo. Chamarrita. Esta es de Coco Shea. Y sale a $15. Igual les digo es 1X esta. Pero también la tienen en 2X. A ver. Aquí hay otra. Esa sí. En $17 dólares. Love & Wessh es la marca. Bueno mis amigas. Aquí las voy a dejar. Que el eterno me las vendía. Gracias por acompañarme. Y nos miramos. Hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!